El ha dicho esto y quiero que lo escuchen bien, varios, varios, esta temporada, escuchen ah, nadie, nadie, escucharon, me saca de la final. Yo, es además decir que lo quiero y mucho, desde que llevo mucho, 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 ¡Patricio, la niebla en parodi! ¡Vamos, Patricio! ¡Patricio, la niebla en parodi! ¡Cobra el corazón! ¡Patricio, la niebla en parodi! ¡Fuera, Patricio! Ahí está Patricio, siempre caracterizado por bailar bien. El rey del baile. Chichilo, búscame una música para Patricio, el rey del baile, ¡vamos! Ahí está. ¡Hombrito! ¡Hombrito! ¡Extraordinario! ¡Extraordinario! ¿Tú le dices que baila? Él baila. ¿Tú le dices que sale el flip-flap? Él hace. ¿Tú le dices que ponga punto? Él gana. ¡Vamos, Patricio! ¡Muy bien! ¡Un tocado por Dios! Patricio, hay una sorpresita para ti el día de hoy, ¿estás listo y preparado? Me encantan las sorpresas, ¿sabes, la verdad? ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque se viene con toda esa sorpresa. Es un sorpresón. Es bien sorpresa. Bueno, hubiera sido que fuera por mi cumpleaños, ¿no? Sí. Pero estuvo en tu cumpleaños. Sí, también estuvo la sorpresa ahí. Sí, también estuvo. Entonces no es tan sorpresa, pues. Entonces no es tan sorpresa. Sí, pues en verdad ya no hay nada de qué sorprenderse. Ya sabemos quién te gusta. ¡Ya sabemos todo! ¡Todo ya sabemos! No todo, soy como una cajita de sorpresas, ¿ah? ¿Ah, sí? Tranquilo. Aprietas un botón y salta el arlequín. Lo que sea. A su madre. Tranquilo, Pandora. Antes de presentar a estos tres nuevos guerreros, tenemos algo que decirles. Bien. Si tú vives preocupado porque no... Uh, a ver, cae por aquí. Perfecto. Mira. Perfecto. Antes de continúes, quiero decirle a Patricio que mire, escuche, oiga y esté bien atento a la siguiente descripción. Ahí va la descripción. Escucha bien. Ella dice que está solterísima. 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 Le acuñó. Confiesa, sin embargo, que hay un guerrero que le mueve el piso. ¿Que le mueve qué? El piso. Ah, claro. También confiesa a ella que tiene una debilidad. Una debilidad que no solo ella tiene en este estudio. ¿Quién más? ¿Quién más? Tú. ¿Yo? Tiene debilidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por los chicos menores. ¡Uh, uh! Vamos a soltar su canción favorita, por favor. ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si un fantasma no se puede escapar. Primera vez que la escucha con tanta luz, pero no importa. Estamos locos. ¡Guerreraza! ¡Guerreraza! Ella, fuera de bromas, tiene muchísima garra y mucho coraje. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ella dice que es una mujer fuerte y las palabras no le hacen daño. ¡Nada le hace daño! Y quien quiera hacerle daño, que se chume esa mandarina. ¡Con ustedes! ¡Aquí! ¡En esta guerra! ¡Shayla! 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 ¿Qué tal, pues? ¡Shayla! 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 ¡Se tocó la leona! ¡Ah, bueno, sí! ¡Shey! 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 ¡Sheyla! ¡Por Dios, Sheyla! ¡Sheyla, qué cuerpada! ¡Shey! 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 Te voy a presentar a unas personas, ¿ya? ¡Ven, ven! ¡A ver, a ver! ¡Ven, ven! Tú que estás solterísima. ¡Ven, ven, ven! Te presento al tiburón aceleto. ¡Ah, bueno! Te presento a Yasmín Pinedo. Eso es pareja. Te presento a Améli. Te presento a Joshua. Está soltero, está soltero. Está soltero. Ya, ya, si quieres puedes darle otro beso, si quieres. De verdad, Rafael, mucho azúcar. ¡Está soltero, está soltero! Está soltero, está soltero. Callaza, la dulce y bella callaza. Amiris. Amiris. Te presento al hombre roca. Ten cuidado, ten cuidado. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. No tiene WhatsApp, no tiene Face. El hombre desconectado. ¿Ah? Ya no tiene, mejor. Ah, bueno. Y ahora, Sheila, te voy a presentar a Chris Seufer. Chris Seufer. Y ahora, Sheila, te voy a presentar... Se llama Patricio Parodi. Este, tiene 21 años. Es uno de los mejores guerreros de acá. Le encantan las chicas rubias. Un poquito más de edad. Con el verdadero cuerpo. Tiene piscina. Para broncearnos. Y está más bueno que el pan. Sheila. Te presento a Patricio, que está soltero. Patricio, te presento a Sheila, que también está soltera. Tú y yo estamos locos de amor. Ah, está bueno. Otra vez. Rewind, 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 rewind. Sheila, te presento a Patricio, que está soltero. Patricio, te presento a Sheila, que está soltera. Tú y yo estamos locos de amor. Locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor. Te pediría que, por favor, sí. Vamos a hacer un rewind de nuevo. Esto es bien aburrido. Sheila, te presento a Patricio, que está soltero. Patricio, te presento a Sheila, que te mueres por ella. Vamos. Tú y yo estamos locos de amor. Locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor. No sabe qué hacer, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Ella que es una loca, ahorita no puede hablar. ¿Quieres darle la bienvenida? Esa es la clásica, ¿no, Matías? Ay, qué estúpido. No, él me tendría que dar la bienvenida porque él está antes que yo. Muy bien dicho. Pero como él es Patricio Parodi. Ahorita le va a hablar de gimnasia a Patricio. ¿Cómo le va a decir? Fui campeón de gimnasia. Usted. Ya, Patricio. Imagínate que recién conoces a Sheila y la quieres sacar a bailar. ¿Qué le dirías, Patricio? Hazte una. Recién conoces a Sheila, la ves pasar. Ella es linda, preciosa. Te encanta. Es distinto porque yo la conozco. Entonces, la presentación no es igual, ¿no? Si no la conociera, sí. Ya, ok. Entonces, ya se conocieron. Y están en la fiesta de Esto es Guerra, del final de canal. Y te ponen esta música. Y la vas a sacar a bailar. Y van a bailar. ¿Cómo bailarías, Patricio? Yo bailo, yo bailo, yo bailo. Yo bailo en roca, ¿ya? Ah, bueno. El hombre que no tiene Facebook. ¿Están separados? Está aburrido. Gracias por venir. ¿Están separados? Matías, ¿has visto? Matías con Nicola. Es que el momento nos emocionó. Perdón, nos emocionó el momento. Mil disculpas. Ay, chicos. Hay cositas que no se pueden ocultar. ¿Qué se puede hacer, no? Porque cuando alguien no te pone nervioso, tú te pegas, normalazo. No pasa nada. Eh, 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 Roca. No pasa nada. Cuando alguien no te pone nervioso, pasa nada. El hombre sin Facebook. Pero cuando alguien te pone nervioso. Vamos. Por favor. Vamos a hacer ese plan. A ver. Lo que pasa es que... 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 Ah, hay muchas personas por ahí... Sí. Que no les gusta, día, que Patricio y yo seamos amigos o tengamos algo en común. Algo en común. Entonces, para evitar... Evitar. Para los ratos para otras personas, preferimos como que mantenernos un poco al margen, ¿no? Eso quiere decir, entre paréntesis, estamos, pero no quiero que los demás hablen de nosotros. ¡Bien! ¡Bien! Lo que te provoque. Siempre sin hacer daño a los demás. La vida es una. ¡Gózala, flaca! ¡Gózala! ¡Gózala, leona loca! ¡Te queremos! Mucho, mucho, mucho. Y ojalá puedas volver a los leones, de verdad. ¡Gózala, flaca! ¡Gózala, flaca! ¡Uy! Otro guerrero para ti. ¡Melly! Ah, bueno, de la mano. Bueno, él es gigantejo. ¡Uso! Es enorme. ¡Es el potro argentino! El otro es, el otro es Pequeño Pony. ¡Este es el verdadero! ¡Ah, bueno! ¡Claro, el otro es! ¡Puro Photoshop! ¡Puro Photoshop! ¡Puro! El dibujito, el dibujito. ¡Dios mío! ¡Qué fuerte! ¡Ay, por favor! ¡No te tomen las cosas tan literal! ¡Es un bebé! ¡No entiendo cómo es tan grande, tan grande! ¡Tiene 21 años! ¡No sé qué come ese chico! ¡Alfalfa! ¡Come, pues! ¡Come alfalfa! Dice que mejor no me va a contar. ¡Un metro ochenta y ocho! ¡Modelo! ¡De verdad es un papacito! ¡Es un mango! ¡Es un suspirito a la limeña! ¡Es un manjar! ¡Soltero! ¡Pero se le salen los ojos hasta acá! ¡Cuando ve bailar a una guerrera! ¡Y claro, como es chivolo, no sabe qué hacer! ¡No sabe qué hacer! ¡Está templado! ¡No es broma! ¡Me la verdad le gusta! ¡No, no le gusta! ¡Le gusta una guerrera! ¡No, no, no, no! ¡No sabe qué hacer! Y me dice, no, 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 tampoco. Yo sí sé, yo sí sé. ¡Ah, bueno! Es considerado, de verdad, uno de los chicos más cueros, más cueros que hay. Y su frase es, he venido a ganar, no me gustan los jueguitos de chivolos. ¡Ah, ya! No se considera un chivolo, para nada, para nada. ¡Un papito rico! ¡El dios argentino, vengan! ¡Lukovsky! ¡Ay, ya! ¡Vengan! ¡Lukovsky! ¡Ay, ya! ¡La antorcha humana! ¡Todo lo que toca, lo derrite! ¡Oh, sí! ¡Es un papito! ¡Benja! ¡Benjamín va a saludar a los capitanes! Sí, pero ya fuiste allá, Benja, Benja. Ya vino vestido de azul, claro, que quiere ser cobra esta temporada. Benja, te voy a presentar a una persona. ¡Tiene la cara! Me gustan estas presentaciones. Él es enorme, gigante, pero de verdad tiene 21 años. Entonces, ¡ay! A unas amiguitas. Te voy a presentar a unas amiguitas. Oye, chicas. ¡Gracias!